En un momento, en un año tan atípico, con esta pandemia que estamos transcurriendo, no sabíamos como comisión cómo poder recordar, porque no estábamos para festejar. Entonces se nos ocurrió poder realizar una placa para que quede plasmada acá en esta querida unidad de gestión, acá en el Palomar, con todas las instituciones que formamos la comisión de festejos. La verdad que la sociedad de fomento son la solidaridad organizada de cada barrio. Y bueno, con todas las medidas de cuidado del caso, por ahí un poco más acotado como nos hubiese gustado, pudimos encontrarnos, hacer este balance y sobre todo cargar pilas para lo que viene. Que ojalá que el año que viene vacuna mediante, a partir de las gestiones que viene haciendo nuestro gobierno, podamos empezar a recorrer un 2021 un poco más estable, con más previsibilidad y retomando esas cosas que tanto nos gustan, como encontrarnos con los vecinos y vecinas. Así que, bueno, celebrando este momento particular, con este balance y sobre todo proyectando el que viene. Gracias.